Hola, 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 hola Es que yo sin ti y tú sin mi Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta, esto no me gusta Es que yo sin ti y tú sin mi Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta, esto no me gusta Es que yo sin ti y tú sin mi Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta, esto no me gusta Es que yo sin ti y tú sin mi Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta, esto no me gusta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es que yo sin ti y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Eso no me gusta Eso no me gusta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!